Que pedo que pedo, ya tenemos las filtraciones de la próxima temporada, como puta madre es posible, se apenas salió la temporada 2, y lo más cagado es que las filtraciones siempre salen ya cuando solamente faltan dos semanas que acaben la temporada, es por eso mismo que me dije que pedo que pedo, ya que tenemos muchísimas cosas nuevas, como el nuevo lobby, nuevas armas y muchísimas más cosas, que buen momento para estar vivo, así que no perdamos más tiempo y vayamos a contar este chismecito. Pero antes de comenzar, quería felicitar a Jeremy Makako, por volverse miembro de este fabuloso canal, gracias a eso, todas sus deudas de Electra ya fueran completamente pagadas, ya que mis membresías te resuelven la vida, al igual que los demás miembros de mi canal, que ya son todos unos exitosos, como los quiero, pero ya después de tanto relleno, ya podemos comenzar de una buena vez con este video. ¡Suscríbete al canal! Lo siento, yo no quería hacer esto, no puede, no puede, ¡ah! ¡Ay! ¡Por favor, no me vayan a lastimar, no, no lo hagas! Me dejas pocas opciones. A ver, intenté resumir todo lo nuevo de la tercera temporada, para que no te vayas a comer más videos donde dicen lo mismo pero diferente, pero la neta Activision te has hecho, y como podemos ver, tenemos un cambio completo en el lobby en el multijugador, que para ser honesto, se ve como esa mamada del Fortnite del capítulo 2, o una mamada así, pero como vemos hay varias presentaciones de las armas, pero pues no me esperaba menos, ya que la neta si se ve chingón, como aparecen las armas en las paredes, como que ya estaba cansado del mismo mugroso mapa del Fear Rancho, que ya hasta me aburrean de como presentaban las armas, pero puede ser que tenga varios cambios, pero no se, creo que también podemos cambiar específicamente un arma legendaria o una mítica, pero esperemos que tenga una función especial, que haga algo fuera de lo común, pero también por lo que vemos, es que también van a estar mostrando los vehículos, y la neta si esta chido eso, pero no es para tanto, pero por al menos ya es un cambio, pero lo que si es un cambio, va a ser para el nuevo modo de entrenamiento para el Battle Royale, y yo me pregunto, de donde saco esta madre Activision, porque la neta, esto la hubieran metido ya cuando instalaron el modo de entrenamiento para el multijugador, pero pues es Activision, observenlo, es todo un pendejo, pero la verdad espero que sea de ayuda, para probar las armas antes de entrar a una partida, y lo mejor de todo es que también las podemos utilizar con las ventajas, y hablando de este modo de entrenamiento, también tenemos cambios en el modo de entrenamiento para el multijugador, y ahora ya podemos entrar al campo de tiros, supongo yo que para practicar ahora con el melee o alguna mamada si, como siempre si esta buena, pero no es para tanto, ya que eso no nos va a servir de mucho, pero bueno, y hablando de cosas innecesarias, ahora vamos a poder activar el UAV, otra racha de puntos, mientras que estamos disparando, otra cosa innecesaria, como las pinches películas de Disney, Disney, pero lo que si es necesario, va a ser para la nueva ventaja roja, que es la fisted o una jalada así, que esta hará que seamos más resistentes al fuego, y las explosiones, y seamos como la antorcha humana, y la neta esta ventaja si nos va a servir de mucho, para las partidas cuando los pinches locos, nos quieren lanzar hasta su hermana, pero pues esperemos que sea cierto señores, al igual que los nuevos sonidos que van a sacar cada vez que ganemos una partida, o eso escuche yo, esperemos que también lo hagan para cambiar el sonido del juego, ya que el que tenemos ahora, ya me tiene harto, pero estoy seguro que nada más está haciendo esto Activision, solo porque le gusta el dinero, para estar rentando música y esas mamadas, pero al chile lo que verdad me sorprende, es la nueva racha de puntos, que va a ser un nuevo carrito que va a estar mamadísimo, ya que esta va a tirar misiles a cierta siniestra, para mi, esta estará tan rota que la van a tener que nerfear, créanme, hasta estará prohibida en los torneos, imagínense, pero también estoy seguro, que esta mierda va a estar costando un chingo de puntos, así que vale verga, al igual que ahora vamos a personalizar mejor las partidas privadas, para los weyes que piden un PUDPA sniper, otra chingadera innecesaria, como los reboot de las series antiguas, pero si estamos hablando de cosas, mmmmm, bueno, no es tan innecesario, ya que al final, vamos a poder usar las miras tácticas, y ahora vamos a poder manipular el zoom de las miras tácticas, pero para mi es innecesario para el multijugador, ya que por favor, quien verga usa las miras tácticas en ranked, ni que fuéramos bots por usar esas mierdas, pero para el barter royal, si que nos va a servir para mucha ayuda, pero como dije, esperemos que sea cierto señores, pero ahora si, vayamos con lo chido, que son las nuevas armas que van a meter en esta nueva temporada, bueno ni yo se que arma vayan a meter para la próxima temporada, solo meten una arma nueva por temporada, pero también pueden añadir una nueva arma en el evento, pero como dije, sabrá la verga que arma saldrá primero de los tres, y el nuevo sniper, que será la HDR, que por lo que me dijeron, este será un sniper que no mete casi nada de hitmarker, y es posible que hasta la saquen en mítica, es una posibilidad, pero pues ya veremos dijo el ciego, y luego tenemos a la OTS-9, un subfusil bastante inusual, que estoy seguro que va a ser meta cuando salga, espero y yo, este sea el arma que salga para la tercera temporada, pero pues no tiene el menor sentido, que hayan filtrado las tres armas, para la próxima temporada, pero no se, Activision se fue una de la más barata, y por lo que veo este subfusil, será un arma perfecta para ir a rushear, ya que es un subfusil de alta movilidad, en verdad espero que esta sea la nueva arma, esa o de pérdida que meta en la nueva pistola, que va a ser la sigbo, que también había escuchado, que esta arma estaba rotísima para el warzone, ya que esta arma con la ventaja de habilidad duales, esta super mega rota, y la tuvieron que nerfear en warzone, esperemos que no sea como la .50 gs duales, porque si no, ya nos cargó la chingada, y la neta son muchísimas armas para la próxima temporada, tanto dinero quiere ganar Activision como sea posible, ya que también tenemos la información de las nuevas armas legendarias que van a salir en ruletas, como las R-50 y SESAMAX legendarias, el nuevo Sniper que no sabemos si va a ser legendario o mítico, una nueva Piss Keeper legendaria, una nueva UL 736 legendaria, otra nueva QQ9 legendaria, uy esa si me interesa, una nueva AGR legendaria, la nueva OTS9 legendaria, y también para la nueva pistola legendaria, una nueva Oden legendaria, otra AK-47 legendaria, y otra skin legendaria para la Type 25, la neta hay que usar bolsas de pan bimbo, porque se viene con toda la nueva temporada, junto con las nuevas novedades, pero como dije, esperemos que esto sea cierto señores, pero dejemos las formalidades de lado, de que no pude esperar a que salga todo esto, porque todo esto saldrá hasta finales de marzo, pero con tanta mamada que van a añadir en la próxima temporada, significa que se viene algo épico papus, y necesitan suscribirse obligatoriamente, para que no se pierdan de estas joyitas, al parecer, estarán mejor, que el final de bien del console, imaginen, por último, le mando saludos a Jeremy Mejía, por ser el comentario con más like, en mi último video, y dice que reunamos firmas, para que suba videos jugando en ranked, y no con bots, y por si no se habían dado cuenta, en mi video del mejor armamento, todas las bajas que me hice, fueron en ranked, y los demás videos, es porque me da hueva jugar en ranked, ya que últimamente se la pasan campeando, pero todas las clases, ya las había probado antes en ranked, así que no se si yo soy el mamón, o ustedes los pendejos, te mando saludos, y bendiciones Jeremy, yo soy aquí, tu servidor, estar, perdón, recuerda que te quiero, y nos vemos, hasta la próxima. Tío, ya deje de agregar a mis amigas al face, ah, es puro coto nomás, es que si está bien creepy tío, ya tienen como 40 usted, y ellas cuantos años tienen, pues como 19 creo, ahí está, es legal, que ves sobrino, un gameplay del rubius, ¿un qué? un gameplay, donde juegan videojuegos y comenta, ¿y por qué lo vas a jugar? pues mejor juega tú o no, pinche rarito, ¡Gol! ¡Gol! Ah, me volvieron a bandearte el face, pinche generación de cristal, ya no se puede hacer chistes de nada, si se puede tío, nomás que usted se pasa de verga, no, no se puede, el otro elige Jotunjoto y se enojó el Joto, pero eso no es chiste tío, es insulto, ¿qué dice Joto? pinche generación mazapá, no aguanta nada, eh tío, bájale la cerveza, se está poniendo bien gordo, ¿qué dijiste hijo de puta madre? ¿qué es eso? es anime tío, ¿qué? anime, también chichonas, ¿no?